El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, unos días de iniciar los Juegos Panamericanos Junior que se van a llevar a cabo en Cali, Colombia Hoy tenemos a representantes de la delegación de El Salvador en este evento deportivo Con nosotros aquí en vivo, Victoria María Grenny Vicky, Vicky es pesista y está aquí en La Tribu Bienvenida, qué gusto, buenos días Gracias, buenos días Qué gusto tenerte aquí, estás contenta de que van a viajar y que van a ir a competir Sí, súper, súper contenta Yo me voy el viernes, no, perdón, el lunes Ya casi Ya casi, sí Sí, porque ¿cuándo inician los Juegos, Chino? El jueves El jueves 25 Bueno, pero bienvenida a La Tribu y también le damos la bienvenida a Esteban Ibáñez Es atleta, él es decathlonista representa a El Salvador en esta disciplina y bueno, bienvenido a La Tribu Muchas gracias, gracias por esta invitación y súper contento de estar acá Ahora, esto es, digamos, como lo que espera un atleta se forma, dedica mucho tiempo para entrenar y bueno, ir a una competencia pues siempre es como un anhelo para, no sé, para ir a demostrar motivarse a demostrar todo lo que ha hecho Primera vez que se van a hacer estos Juegos son Panamericanos, Juniors, nunca se habían hecho así que muchos atletas decían estamos, nos hubiera gustado a nosotros tener unos Panamericanos Juniors como van a tener ellos los atletas que obviamente ya no pueden competir por edad Sí Vaya, pero también es novedoso Es novedoso, sí, sí ¿De qué edad es? Es que cada deporte tiene edad diferente Su rango, ok Sí, sí No es como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de la Juventud que hay un... Más de 18 años no se puede participar Bueno, pero quiero conocer un poquito a estos atletas O sea, Vicky tiene 20 años Sí, yo tengo 20 años Sí, bueno, ya... No, pero es juvenil, jovencita Pero bueno, desde los 12 años has hecho atletismo ¿Te gusta el CrossFit también? Y bueno, ¿y ahora? Como familia ¿A usted, a usted, a usted el CrossFit? Sí Interesante, eso nunca lo he practicado Pero bueno, empezaste a practicar el levantamiento de pesas Y eso desde hace un tiempo para acá Entonces, contanos un poquito cómo te encontrás con este deporte que ahora te hace representar a El Salvador en este evento Bueno, yo la verdad es que como usted mencionó Yo desde los 12 años practiqué atletismo De hecho, entrenábamos juntos con Esteban, con Sandra, con la misma entrenadora Y dentro de esa preparación de atletismo Incluía levantamiento de pesas Entonces, desde chiquita, la verdad que empecé a levantar pesas Pero no así como lo hago ahora Sino unos dos días a la semana Es que yo me pregunto ¿Cómo un joven, un niño o una niña O un joven o una joven se encuentra con las pesas? Y te diría, bueno O sea, yo me encuentro una pesa Y te digo, ah, a probar Pero de ahí a empilarte con el deporte ¿Cómo pasó eso, Vicky? Bueno, yo comencé a practicar así todos los días Este deporte desde hace un año prácticamente A los 19 años ¿Pero qué es lo que llamas? ¿Qué es lo que te llamas? En ese deporte Explícanos, digamos, un poquito cuál es Más allá de uno Porque ponele, uno practica tenis y se empila Porque tienes un rival enfrente Y porque empiezas a ver que haces puntos Y quebrazaques O haces aces O en fútbol sos bueno anotando goles O sos bueno tajando Pero qué es ese Yo te entiendo Pero yo quiero que nos digas Qué es esa pila o esa motivación Que te dice, quiero entrenar, quiero entrenar Y pesas Ajá, pues sí La verdad que siempre me gustó mucho el gimnasio Siempre me gustó mucho ir al gimnasio Ir a hacer máquinas Ir a levantar pesas Pero creo que lo que más me llamó la atención Es que siempre tuve como una mayor facilidad en ese deporte Que en atletismo, por ejemplo Siempre tuve una mayor habilidad para poder destacarme Y hacer las cosas mejor ahí Brevemente ¿Qué son las habilidades? O sea, ¿qué es lo que hay que tener como condición física característica? De alguien que va a destacar en este deporte de pesas Pues a mi parecer hay que tener fuerza, rapidez, potencia Y ser ágil Ser ágil, ser ágil para aprender la técnica Eso Yo creo que sobre todo el levantamiento de pesas Es saber ejecutar la técnica Ahora, si la ves a Vicky Vos te la encontrás en la calle Jamás imaginarías que es una pesista Yo eso estaba pensando Como yo no sé Y dije, no pregunto eso Porque, digo, uno está acostumbrado a, por ejemplo, a María Dima Que era grandota No, ajá, o los pesistas Sí Que ves así Sí El cholo, ¿eh? Pero, ajá Pero en el caso, o sea Bueno, la fuerza no tiene que ver con el tamaño de tu cuerpo No entiendo Pero, pero sí O sea, no es el, digamos, lo que uno pensaría de un pesista Alguien así como Sí Yo también pensaba eso De los pesistas que eran súper grandes Es el cholo, decimos nosotros El cholo Pero sí El deporte va por categorías Entonces yo estoy en una categoría liviana Ajá Entonces por eso Sí, pero, pero, ok La fuerza Se, digamos, la fuerza se adquiere de otra manera Sí Con la técnica, me imagino Sí, día a día Y es más que nada técnica Si quieren conocer a Vicky Estamos en vivo en Facebook En la cuenta de la tribu Ustedes solo pongan facebook.com Pleca Somos la tribu FM O en el buscador, la tribu Y ahí va a aparecer Y estamos en audio y video Por si quieren también ver un rato Y escuchar la plática por ahí Bueno, es un poquito de generalidad De lo que tú haces En el caso de Esteban Hace decatrón Definime en pocas palabras decatrón Esteban Pues son 10 eventos Hago 5 eventos en un día Y 5 en otro En día de competencia Los defino uno por uno Sí, sí Empiezo con el 100 planos Salto de longitud Lanzamiento de bala Salto de altura Y 400 planos Ese es el primer día de competencia En un solo día En un solo día En un solo día El siguiente día 110 vallas Lanzamiento de disco Salto con pértiga Jagalina Y terminamos con 1500 metros Tiene que hacer de todo Me cansé En dos días Tiene que hacer de todo Me cansé El solo de escuchar Pero yo lo que quiero entender De un decatronista Es que tiene que ser experto En las 10 disciplinas Es que Sí, eso es lo bueno No es Ningún decatronista Es bueno En un solo evento Sino que es más regular En los 10 ¿Verdad? Sí hay unos que son más fuertes Otros que son más Un poco más débiles Pero sí es ser Es tratar de ser Lo más parejo en todo Entonces creo que el reto De esta categoría Digamos es Justamente Ser bueno Y tener un balance En las 10 disciplinas Correcto Evocar ese balance Que no es ser fácil Pues Claro, porque además O sea Tiene que ver con salto Tiene que ver con velocidad Con semifondo Bueno, como los 1500 metros Que no es una prueba de velocidad O sea, tienes que Ser un atleta completo Bueno, tú hiciste atletismo También de alguna manera Sí, yo hice atletismo Y toda esa disciplina Ajá ¿Cuál es la que más te gustaba? Yo hacía como el decathlon Pero en femenino Eptathlon Se llama heptathlon Siete pruebas Son siete pruebas Entendamos juntos ¿Y cuáles son? ¿O cuáles no están? ¿Cuáles son las mismas? ¿Y hay tres que no están? Hay tres que no están Que es la pérdida El lanzamiento de disco Y... ¿Qué otra no está? Bala Javelina No, eso sí está ¿Y cuáles? No, es que cambia Cambia Porque para las mujeres En vez de cuatrocientos Corren doscientos Sí Ah, ok Ya ¿Y cómo está? ¿Dijiste que había? Sí Vaya 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 La garrocha También se le llama garrocha Que es eso que te le vas Y la jabalina es la que Esa se lanza Es la que sí Fernando Fernando, sí Hoy es el cumpleaños Y todavía nadie ha roto el récord de Fernando Palomo No, eso debe estar eso Espera, ¿y vos lo podías romper o no? Está muy complicado Porque era muy bueno ¿Cuál es el récord? Setenta y... Dos y algo, creo Pero ahorita no hay nadie Así que seas propio de lanzamiento de jabalina Que sea esa su prueba individual Que esté cerca Está muy complicado Estar muy complicado Bueno, y aparte que hay atletas que se dedican solo a esas disciplinas Ah, sí, solo a ese evento En tu caso, como he entendido Entonces tú tratas de ser uniforme Sí Correcto Entonces es bien difícil A menos que cambiaras de opinión Y que te dedicas solamente Enfocar solo en esas, sí, pero... ¿No es tú dónde? ¿Tú dónde es el Decathlon? El Decathlon, sí ¿Qué oportunidades tenemos en lo que... Pues en la competencia esta que se viene de Cali? Pues en mi caso, como todos quisiéramos Yo lo quería mantener en secreto porque no me gusta Pero no No me gusta andar... Hablando Hablando de más, ¿verdad? Pero sí, la meta es... Es buscar una medalla... Del color que sea, porque la medalla panamericana es... Ya es otra cosa... Pero sí que la voy a buscar... No la voy a prometer porque sería como... Sí, pero esa es la meta... Esa es la meta... Es el objetivo Exacto Y claro, mejorar mi marca personal ¿Verdad? Pero ya tienes récords... Sí, 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 sí Todos los juveniles, todos los récords juveniles los tengo yo Son tuyos, son de Esteban Ibañez Y tenés medallas también a nivel regional... Sí, 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 soy campeón nacional, no sé desde hace cuánto Campeón centroamericano seis veces Y en el 2019 quedé tercero en un campeonato panamericano, pero era U-20 Y este es U-23 al que vamos ¿Cuántos años tenés tú? 21 21 vas a cumplir Si buscas Ibañez, atletismo, te aparecen un montón Porque son un montón de hermanos que todo participan ¿Pero cuándo vas a cumplir los 21? El 5 de diciembre Ah, ok, son de 2000 Sí, sí, sí Generación 12 Pero, ¿y quiénes son los atletas ahí de Catrón? O sea, de los... ¿Aquí cuántos países son panamericanos? Son más de 30 ¿Quiénes son los que...? Fuerte, fuerte es Brasil Muy fuerte Colombia también está fuerte Cuba Pero son... Ya me he enfrentado con ellos Ya, ya me los puedo Es bárbaro Esa es la actitud Toma, hay que ganar Y esto va sumando puntos en cada una de las disciplinas Y después se hace la sumatoria total Dependiendo de la marca Te dan un cierto puntaje Y al final se suman los 10 puntajes de los 10 eventos Y así se saca el ganador Bueno, y en tu caso Vicky ¿Empezas? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo está la situación con los contrincantes panamericanos? Bueno, empezas La verdad que la competencia está súper dura Voy a competir también con campeones mundiales juveniles De Estados Unidos, de Colombia Va a estar súper duro Pero bueno, siempre con la mentalidad de ir a dar lo mejor Y ir a mejorar mi marca personal ¿Tienes también algunos récords o marca? ¿Tu marca personal, por ejemplo, está en qué posición ahora? Localmente, digamos Pues juvenil Soy la primera acá ¿Cuánto levantas? En total 150 kilos A mí me levanta fácil En el snatch o arranque En el snatch 100 ¿Cuánto? Ah, ok No, en total Ah, ok En el arranque tengo 70 kilos Ok Y en el clean y jerk Ese tengo 85 Mira, explícanos un poquito para saber un poco cómo es eso En qué consiste eso Porque cómo se califica y cómo es la competencia Arranque y envión, ¿no? Bueno, son dos movimientos El primero se llama arranque o snatch Que es un solo movimiento desde abajo hasta arriba De un solo De un solo Ah, ok Ahí son 70 Ahí son 70 kilos Después en el segundo movimiento consta de dos partes La primera es levantar la pesa desde el suelo hasta los hombros Ajá Y después de los hombros hasta la máxima extensión de los brazos ¿Y mantener cuánto tiempo arriba la pesa? Pues el juez central te tiene que dar la indicación cuándo bajarla Pero usualmente son unos máximos de dos segundos o tres segundos ¿Qué es lo que observa un juez? Porque lo logras, pero ¿hay algo que tiene que ver con técnica o algo? Sí Son tres jueces los que califican por así decir el levantamiento Si es válido o no Y ellos lo que ven es, por ejemplo, primero en el clean Si topas los codos con las rodillas Bueno, eso es malo, digamos Ahí te quita puntos O sea que vos entras, recibís ese clean en el squat clean Sí Sí, sí, sí Cuando toparlo Sí, te lo consideran inválido Ah, ok, ahí no es que te quita el punto Bueno, ¿qué otra cosa ven? Después ven si doblas los codos Tienes que tenerlos lo más rectos posible O sea, no así ¿O cómo? Lo van a 90 Cuando uno está en extensión Si se le doblan los codos, eso ya es malo también Tienes que bloquear Sí, tengo que bloquear No estás haciendo hacer ejercicio Estiramiento, estiramiento Movimiento Ok Entonces, bueno Y ahí, y es la única ¿Sólo participas en un evento o hay varias? No, solo es un evento Un evento A ver, pero yo quiero saber Suponete, hiciste el primer intento y levantaste tu PR Sí En el segundo intento puedes decir Le voy a meter 2.5 por lado para tener otras 5 Sí, sí, sí O sea, ¿puedes hacerlo? Sí, se puede Ok O sea, ¿puedes hacer 3 pesos en caso te salgan todos los intentos de un solo? Sí, lo ideal es que se vaya aumentando así, progresivamente Y ya, ya en competencia has dicho Bueno, llegué con esto de máximo Y has salido del evento y dijiste Ya tengo otro PR Sí Ya, ya te ha pasado Sí, me ha pasado En competencia la gente generalmente sube su máxima capacidad Sí Y después cuando llegas a los entrenos es como Vamos a hacer al 80% Y dices, ay, ya me cambió, ¿verdad? Sí Se siente diferente Ajá Y vas avanzando, ¿o no? Sí Vas avanzando, o sea, hay como Como Preclasificación y vas avanzando en rondas o es un solo Solo son 3 movimientos 3 levantamientos, 3 oportunidades Y uno puede ir subiendo los kilos ahí en cada día No, no, o sea, te vas O sea, es una sola vez que tenés que subirte a la tarima y competir O vas como por rondas Hoy le ganaste a fulana Ah, te clasificaste Después tenés que clasificar O sea, ¿una sola vez? Solo una vez Sí, solo una vez O sea, ¿solo una vez vas a aparecer ahí en la...? 3, 3 3 intentos Ah, en 3 intentos para eso, pero en un solo momento Sí, en un solo momento Y quería ya tener la fecha que te toca Sí, yo voy a competir el otro viernes Viernes 26 Vamos a estar atentos Vamos a tener un enviado especial en Cali Ahí vamos a estar compartiendo todo Yo quiero saber, chicos, yo quiero saber, chicos, cómo son sus entrenamientos Ahorita para este evento He estado entrenando en Cali He estado entrenando doble Mañana y tarde ¿Cuántas horas en la mañana y cuántas horas en la mañana? Usualmente son 2 en la mañana y quizás 3 en la tarde Un poco más en la tarde Porque en la mañana tratamos de hacer las pesas y en la tarde la parte de pista y lo demás Ok Entonces, estoy entrenando doble ahorita Con la dieta, pues... ¿Cuánto tiempo llevas entrenando doble? O sea, ¿cuánto tiempo previo a la competición se entrena de esa manera? Llevo quizás unos 3 meses 3, 4 meses entrenando doble ¿Y la dieta quién te la da? Me la da... ¿Cómo se llama la licenciada? Evelyn Ah, ok Del Team Aves Ah, sí, sí, sí Creo que vino ella Sí, ha venido al programa, Evelyn Sí, estoy con ella Entonces, la dieta es algo muy complicado A mí al principio se me hizo muy difícil Porque no estaba acostumbrado O sea, a mí lo que me gusta es salir de entreno Y ver esos grandes carteles de hamburguesas Es terrible, ¿verdad? Pero es disciplina Sí, sí, sí Más que, supongo que salís del mágico Y ves todo lo que están en los héroes Sí, sí, sí Mira, y tendrías que sacrificar a veces eventos O salir con tus cheros y todo No, no, en temporada no salimos nada No salimos Nada, 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 nada Hoy en la noche no vas a ir a la fiesta No, jamás Ahí estás mandando los mensajes ¿Vayas a la fiesta? No vas a la fiesta No, no podemos No podemos Porque, digamos Ahora viernes Si yo quisiera salir no puedo Porque mañana en la mañana tengo entreno ¿A qué hora? A las 8 de la mañana Ah, pero sí Si llegas a las 2 de la mañana No No, no Me vas a entrenar de pelado No No, no No, digo, tus cheros son tus hermanos también Y también eso ayuda porque son atletas Y también los compañeros del estadio Entonces entienden ¿Verdad? Entienden Pero con la dieta sí es un poco complicado Poco a poco uno se va acostumbrando ¿Verdad? Al final es una rutina y se va llevando ¿Y en tu caso cuánto tiempo? ¿Hay sacrificio en el entreno? Sí, hay sacrificios Bueno, yo en mi caso con Esteban también somos casi como del mismo grupo de amigos Entonces también se entiende, Bea O sea que la fiesta de hoy no hay No, no, no No, no, no Hoy no Hoy se falta ¿Y la dieta tuya es especial? ¿Tiene algo en especial? ¿Una dieta, por ejemplo, para estar bien? Sí Bueno, yo tengo que pesar 55 kilos Esa es mi categoría Tengo que dar ese peso Y no tengo así una dieta específica Solo trato de evitar ciertas cosas Como pan, pan dulce, gaseosas Mucha proteína Si pesas 58 Sí, mucha proteína Si pesas 58 kilos no puedes participar en tu categoría O sea, ahí la regamos Sí, ahí la regamos Ni un kilo más, ni un kilo menos No Un kilo menos sí puede ser Para dar el peso, ¿cómo haces? Digo, el último día ahí cuidándote Y se debe hacer un gran estrés Es un estrés grande para todos los deportistas que dependen del peso Boxeo, judo Sí, la verdad que sí ¿Cómo se hace? ¿Ustedes andan siempre en la báscula? No No, en el hotel que siempre nos hospedamos Ahí hay báscula Entonces ahí nos vamos controlando siempre Y bueno, a veces hacemos un poco de cardio Para quemar en el caso de que nos estemos excediendo Eso te iba a preguntar ¿Qué pasa si te pesas un día y estás en 55.8? ¿El sauna? ¿De dónde van? Bueno, no pasa nada porque son unos gramos que la ropa pesa un montón Entonces nosotros nos pesamos en ropa interior Y a eso ya quita un montón, un montón de gramos Ah, ok, ok, ok Perfecto Ahora, yo sí quiero saber tu tiempo de ejercicio, tus rutinas Porque el levantamiento de pesas lleva muchos movimientos O sea, tenés el clean, el clean and jerk, el hand clean, o sea, power clean Hay un montón Sí O sea, es una cantidad tremenda El split jerk, o sea, push jerk, todo ¿Cómo lo vas distribuyendo? ¿Cómo sabe? Sí, mira, mira Ahorita se está presumiendo Vamos, vamos, vamos Extraño el crossfit También le presume Extraño el crossfit Bueno, yo igual que Esteban entreno dos veces por día Y por ejemplo, los lunes y jueves hacemos hand clean, hand snatch y todos esos auxiliares Ya después, en los entrenos de la tarde, entrenamos los movimientos olímpicos de la competencia Y los hacemos tal cual lo vamos a hacer en la competencia Miren, ¿se sienten ustedes felices, digamos, con esto? O sea, bueno, ya se lo decía al principio Y obviamente ir a representar al país es una felicidad grande Pero, digo, realizados como deportistas Ante todo lo que nos cuesta Y eso no es un secreto Nos cuesta, digo, nos cuesta como si fuera a tratar Pero cuesta, digamos, a veces mantenerse en un nivel pro Porque a veces falta apoyo, a veces falta tiempo Ustedes no han dejado sus carreras Están estudiando Y eso no pueden dejar ¿Qué están estudiando? Yo estoy estudiando el Iniciatura en Alimentos Aviación Ya volás Ya volás solo, ¿no? Ya hice mi primera ¿Para qué te vas a ir vos solo a Colombia? Bueno, pero vaya, imagínate Están sus actividades, aparte Pero a veces para escalar Para seguir escalando Y ese es el anhelo de todos los deportistas Hay que dedicarse a veces más tiempo Y a veces no se puede Entonces, la pregunta concreta es ¿Ustedes se ven a un mediano plazo Escalando en sus disciplinas? Y que en algún momento tengan que dejar algunas cosas ¿Y se puede aquí en el país hacer eso? Esteban, vos Sí tengo claro que va a ser muy complicado vivir del deporte Porque en este país, pues, definitivamente no se puede Pero sí que tengo mis metas Ya, sí sé que quiero ganar unos Juegos Olímpicos Y sé que esta competencia es como un paso ¿Verdad? Más Y ahí hay que ir escalando poco a poco O sea que vos te ves en los Juegos Olímpicos Eso quieres llegar Independientemente que se pueda vivir y todo Ahí hay un sacrificio que hacer Pero sí quieres ir a los Juegos Olímpicos Sí ¿Y cuánto tiempo crees que se puede pasar? De aquí a 2024 Estás apuntando a la París Sí Esa es la meta Ok, sí tiene tiempo Esa es la meta Tres años Sí ¿Y tú Vicky? Y bueno, a mí la verdad que también me gustaría seguir escalando Me gustaría ser campeona Panamericana mayor Me gustaría ir a unos Olímpicos también Y bueno ¿Y si tenés que dejar tu carrera por eso? O sea, dejarla Es que la pone difícil En pausa En pausa En pausa Sí En pausa Bueno, ahorita estoy estudiando virtualmente No soy lleno presencial Y eso me da un poco más de tiempo ¿Y sus papás qué dicen? ¿O la familia? O sea, no hubo ninguna Ningún obstáculo Digamos En decir Ay, hija Sáquenle licenciatura Mejor en alimentos No, no, no La verdad es que mis papás siempre me han apoyado Nunca me han Nunca han sido un obstáculo ¿Te llevaban a los centros? ¿Te llevan a los centros? Sí Papá argentino Sí, me llevan ¿Ah, tu papá es argentino? Sí, mi papá es argentino ¿De Buenos Aires o...? No, de Santiago del Estero En el norte Pero no tiene pasaporte de Argentina Ya le pregunté No, no he sacado el pasaporte Lo tengo que sacar Pero... Pero sí, te llevaban a los centros O sea, te apoyan Eso también creo que es importante Hoy hablábamos En esta semana hablábamos con Teti ¿Cómo? No sé si la conocés Que es piloto aviador Ingeniera aeroespacial Creo que ese aviador está muy pequeño No, pero no sé Si fueron a la misma escuela de aviación No hay que estar la foto de Teti ¿Estás en AC triple A? No No Bueno, pero estaba diciendo Bueno, es que ella dejó un mensaje bien interesante Del apoyo de los papás Sí Que dejen a sus hijos Tratar de buscar sus sueños Entonces me imagino que ustedes están en esto Porque es un sueño también Es una pasión Pero si tu papá te dice no Es bien difícil O no, hija Mejor váyase a estudiar O no sé Sí, se complica Pero bueno Siempre se puede Siempre se puede Pero bueno, se puede Y en tu caso Esteban también Bueno, dice el siglo Que tus hermanos también están Son atletas Sí Y tengo Bueno, mi hermano mayor Fue como el El primero que pasó Por todo esto, ¿verdad? Saliendo del colegio Le dijo Le dijo a mi papá Bueno, de aquí ya vas para la universidad Se acabó esto Y eso que él ya había ido A tres campeonatos del mundo Ya Ya tenía un nombre, ¿verdad? En la federación Pero Él supo llevar las cosas Las dos cosas El deporte y el estudio a la vez Y así es como Como se nos ha dado la oportunidad De hecho, Pablo El hermano de Esteban Estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio Lo que pasa es que tuvo una lesión a último momento Él era el clasificado Él era el clasificado Después terminó yendo José Mijango Pero el hermano de Esteban era el Él era el clasificado Y un mes antes de Juegos Olímpicos Tuvo una fractura en el pie Entonces no pudo Increíble Increíble Porque es una frustración tremenda Sí, pero Pero Hay que pasar la página, ¿verdad? Sí Yo estoy ahorita en shock Estoy ahorita, Jano Sí Mira Chino Háblame de las disciplinas Que van Tienes ahí información Sobre La delegación Ya dijimos que son 65 67 Quieres saber Por ejemplo Natación Va en natación carrera En natación artística Que es lo que antes llamaban Nado sincronizado En clavados Bueno, en atletismo Hay baloncesto 3x3 Que es una modalidad relativamente nueva Esgrima Luchas Karate Badminton Te estoy diciendo memoria A ver qué más me acuerdo Tiro con arco Tiro con arco Tiro deportivo Tenis de mesa No, es una buena delegación Es muy parecida A la delegación Parecía en cuanto a número A la delegación que fue a Lima Que fue de 59 Ahora son 67 Torneo Panamericano Que implica Que va desde Canadá Y Estados Unidos Hasta Argentina y Chile De norte a sur del continente Mira Ustedes ponen Invierten en esto Además del tiempo Del sacrificio Del esfuerzo La pasión Invierten O sea En tu caso No es un deporte tan complicado Al principio Ahorita Ahorita ya no mucho Porque ya tenemos Una ayuda Que es la que Que es como el patrocinador Del equipo Al principio Si Nosotros teníamos que comprar Todos los zapatos Teníamos que Pero es que ¿Por qué no necesitas Tantos implementos? O sea El decatrón El zapato Sí Para 10 pruebas No puedes ir con los bracos No 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 Mimo bracos Espérate Cada prueba Un zapato distinto Sí 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 Pero cuántos son No son 10 zapatos Diferentes No Llevo 7 Llevo 7 7 ¿Y vos con qué levantas pesos? No Los mando a pedir Yo con Rebook ¿Los Nano? No Los Lifter Espérate Pero esos son especiales también Sí Son especiales Para no deslizarte ¿Para qué es? No tienen una cuñita Sí Y son más anchos del talón Para darte salida No puedes ir con unos de Jordan No 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 puedes ir con unos Converse Veamos No No se puede No se puede ¿Por qué es que tienen? ¿Tienen algún soporte o algo? ¿Qué tienen unos zapatos de pesa? Los zapatos de pesa son Bueno Como dijo Cami Tienen el El talón ancho Tienen la suela bien dura Y son Tienen como un taconcito Que eso le da soporte Al movimiento Lo que pasa es que Acordate que cuando te agachas Con una pesa Los talones se te tienden Como a levantar un poco Sí Entonces eso te da la estabilidad Para que No se levanten Sino que ya están levantados Automáticamente Ah pero solo son unos zapatos Sí Sí No se siente No llevas No Sí Yo solo un par de zapatos Pero tiene varios Para entender Sí Tengo dos pares ¿Y qué otra cosa Tienes que gastar? Bueno Yo tuve que gastar En el equipo deportivo En muñequeras En Al principio en los zapatos En los primeros que tuve En el cinturón El cinturón ¿Qué características Tiene? ¿Es de cuero? Sí Bueno hay de varios Hay de varios materiales Pero el que yo tengo Sí es de cuero Y tiene que medir Creo que máximo Seis centímetros De grosor Pero ese de tu De tu dinero O la federación ¿Te puede? Porque ya estaba diciendo Esteban que vaya Que tenés algo de apoyo Sí Ahorita Ahorita En estos momentos Sí Sí Antes La federación A través de la federación Más o menos Más o menos Pero antes Sí Salía de nuestro dinero Algo te dan pues Algo sí ¿Y en tu caso La federación de pesas? Sí En mi caso Bueno Eso que mencionabas Sí al principio Lo tuve que poner yo Pero ahora Para estos juegos Sí me dieron Un patrocinio De parte de la federación Para comprar Nuevo equipo deportivo Y parte del comité olímpico También me dio Parte de ese patrocinio Para comprar Suplementos Y equipo deportivo Cuando decís Suplementos Son Vitaminas Ajá Como aminoácidos Sí Proteína Aminoácidos Vitaminas ¿Y quién ¿Quién te recomienda eso? O sea ¿Qué tomar? ¿Cuánto tomar? Mi doctor Mi doctor deportivo Me lo recomienda Yo siento que ella Como se estudió En licenciatura en alimentos Ya sola Hace recetas Tiene ventajas Ajá Ya sabe Pregunta para Esteban Sí ¿Cuánto pide la pértiga? La que uso 4.50 4.50 ¿Cómo se transporta Esa pértiga en avión? Es un lío No, no Es que es un lío Es terrible Es terrible De hecho Hace como un mes Fuimos a Ecuador A competir Y para regresar Avianca nos decía No, no Y que no la vamos a subir Y que no la vamos a subir Y yo le dije Pero si la trajimos de regreso ¿Cómo no me la pueden? Ya la trajimos para acá ¿Cómo no me la pueden llevar? ¿Verdad? Y que no Y que no Y que no Y se ponen a medirla A pesarla La excusa que ponen Es que cuando uno llega al mostrador No tienen cómo pasarla Cómo llevarla al avión O sea, por eso no se puede seccionar No De hecho hay muchas anécdotas Hay muchas anécdotas en la FEDE Que han habido atletas Que llevan su pértiga Y ha llegado partida Sigan Tres pedazos ¿Qué? Sí No, es curioso porque En los hoteles O en las villas Siempre la pértiga No entra obviamente en el cuarto Entonces queda afuera En el pasillo Pero es que es pértiga personal Es personal O sea, por eso ¿Por qué es personal? Porque no puede Porque cada uno ¿Se acostumbra? No, no, no Es más por el peso de uno La altura O sea, no puede estar disponible En el evento Yo pensé lo mismo Lo que pregunta Pencho Y tú escogías una De ahí en el evento La organización pone alguna cosa Sí, sí, sí De hecho hay eventos Que sí Porque hay atletas Que sus federaciones No pagan Para poder llevar pértiga Y el evento te presta Claro, no es lo mismo Exacto O sea, ya te acostumbras Lo que pasa es que Estás acostumbrado A entrenar con esa Exacto Y a lanzar con esa Y una libra más Una libra menos Un centímetro más Un centímetro menos Se afecta Sí, afecta ¿Y tú qué llevas? Solo los Te caben una maleta Te caben la de mano Sí, solo llevo los zapatos Llevo mi propia pesa La maleta del disco De 25 kilos Y se acabó Vea Solo eso puede llevar Es más complicado La pérdiga Que para un surfer Llevar la tabla Yo creo que sí Porque es más incómoda La pérdiga Es más larga Es más larga Es más larga que un establezor Cuatro metros Cuatro cincuenta Cuatro metros y medio Sí Es bien larga Espérate, o sea Es como desde aquí Desde esta pared Hasta acá De vidrio Más Más Hasta el sillón Hasta el segundo sillón Por ahí Si la tuvieras que tener acá Ya sería un inconveniente Sí No entran en el ascensor Para empezar Para empezar Y esteban subiendo Por la grada ¿Llevan algún souvenir? O para intercambiar Siempre llevamos Yo lo que acostumbro es Llevar camisas Anteriores de la selección Y comenzar las cambios Intercambiar Camisas que has usado Digamos Con el símbolo El salvador Sí Yo pensé que Vaban pupusas Le dan pines también A cada atleta Le dan pines Para que intercambie Para cambiar Es chiva Digamos La experiencia De compartir Con otros atletas Súper bonito Sí, sí, sí Súper bonito Sí Al principio Uno ha enfocado De verdad En la competencia Ya cuando Terminó todo eso Ya A cambiar lo que sea ¿Cuándo se van? ¿Cuándo regresan? ¿Cuánto tiempo Van a estar allá? Yo me voy El lunes Y voy a regresar El próximo lunes Una semana Una semana El viernes participamos Y vamos a estar atentos Sí, y va a estar En la ceremonia inaugural Porque no todos Van a estar en la ceremonia Esteban me parece que no Yo no estoy Yo no estoy en la ceremonia Yo voy el viernes De la otra Ah, ok Te vas en una semana Sí ¿Y regresas? Regreso el 5, creo El último día 5 de diciembre, sí Ah, ok Va variando exactamente Sí, porque además Los atletas Se les pide que lleguen Un par de días antes De la competición Y cuando terminen Se tienen que regresar Por esto de los protocolos COVID Ajá, ahora En esos días Por ejemplo Tú que te vas Antes que Esteban De lunes a viernes Que el viernes Tienes la competencia Sí O sea, en una semana Estás compitiendo En una semana ¿Qué haces en esos días? ¿Cómo es la rutina De un atleta? Bueno, primero Cuidarse con las comidas Es como súper importante La última semana Sobre todo con las comidas Para no excederse Para dar el peso Para poder dar el peso Y después los entrenos Ya Lo más difícil Ya pasó Esas últimas semanas Más como de descarga El día más fuerte De entreno Supongo que va a ser el lunes Y de ahí todo Va descargando Sí Va descargando ¿Y tú Esteban? Lo mismo Lo mismo Ya Lo que Pasó Ya pasó Los entrenos que hicimos Ya estuvieron Y esta semana Ya es de bajada Es como cuando estabas En el colegio Que vos antes del examen Ahí repasabas Lo que ya se te quedó Se te quedó Y lo que no Ahorita no se te va a quedar Ya es de bajada Ya es de descarga Pero antes de la competencia Yo llego dos días Antes de mi competencia Creo Ok Vamos a entrenar El día que lleguemos El siguiente día A trotar nada más Para estar Para activar un poco Y ya Hacer reconocimiento Del estadio Sí Eso también Miren felicidades Por la pasión Que le ponen A los que hacen Ustedes representan A un grupo de jóvenes Que van a poner En alto El nombre del país Porque sí Aunque suene romántico Así es Y si traen medallas Pues nos vamos a sentir felices Y vos decís Que esa es tu meta Ahorita Espero Vicky Que también Pueda ganarse una medalla Pero Pero creo que Ya la oportunidad De ir A esto Ya es Un triunfo Para ustedes Porque estamos Con una camisa De El Salvador Representándonos Así que gracias Creo que hay que poner Estos temas En el tapete Son unos juegos Panamericanos Chinos Inéditos Bueno Inéditos Recordemos que Santa Ana Se había propuesto Como sede Que compitió Con Cali Monterrey Finalmente ganó Cali Y por primera Se van a hacer Estos juegos Y esto le viene Muy bien A los jóvenes Atletas Porque antes No tenían La oportunidad De participar A nivel Chino Fuiste cuando vino El comité A verlo De Santa Ana Claro Y vos también Maestra de ceremonia Hay que poner Estos temas Aquí Porque creo que Estas son noticias Que tienen que decirse Y ustedes representan Un montón de jóvenes Que están ilusionados Así que felicidades Gracias por venir Y ahí nos traen La anécdota O la noticia Después los vamos A tener aquí Y en una hora Van a estar acá Enfrente En el Crown Plaza Con la entrega De pabellón Yo también voy a estar ahí Así que les voy a mandar Alguna foto Y fui ayer Y hoy voy de vuelta Ya te gustó Chino Excelente Entonces Gracias a los dos Por la visita De hoy Gracias Gracias por la invitación ¿Saben qué? Hoy se ha inspirado ¿Quién está ahí? ¿Chacarita Records? ¿Está ahí? ¿O quién? ¿Chacarita? ¡Ay! Lo veo con su camisa De leñador Pero no me contesta Y bueno Hoy la visita De Vicky Grenny Atleta Pesista Levantadora de pesas Se presenta El Salvador En estos Juegos Panamericanos Junior Y también Esteban Ibañez Que Su disciplina es Decatlón Gracias por la visita Pero aquí está la canción Creo que sí está listo Una canción Que se ha escrito En el momento Que hemos estado platicando Una canción que se llama Pasos de Pasos de Gigante Por supuesto Ahí está Ahí está Adelante Ahí está Ahí va Ahí va Para ustedes Es el destino Quien me puso en el camino De competir para la gloria Alcanzar Después de esfuerzo Y de trabajo Llegó el momento De ganar Y de triunfar Son 67 chicos Que van a viajar Deportistas del futuro De mi tierra Cuscatán Jóvenes salvadoreños Talentos sin igual En busca de medallas Y el orgullo nacional Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos pa' adelante Con pasos de gigante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hora de victoria A saborear la gloria Atletismo, badminton Baloncesto, tres por tres Bowling, boxeo Ciclismo también Escrima, gimnasia Karate Levantamiento de pesas Lucha, natación Patinaje Remo Squash Tenis Tenis De mesa Tiro Tiro con arco Y triatón Vamos a salir campeón Vamos adelante Con pasos de gigante Y al que se ponga en frente Te demuestro quién soy yo Soy un ganador Y te lo voy a demostrar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vicky Granny Vamos pa' adelante Con pasos de gigante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esteban Ibañez Hora de victoria A saborear la gloria Oh, oh, oh Y todos los demás Oh, oh, oh Vamos a ganar Vamos pa' adelante Con pasos de gigante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hora de victoria A saborear la gloria A saborear la gloria Oye, Cali Escúchame Porque aquí hay calidad Oh, oh, oh Temazo hoy Buenísimo, buenísimo Este es el momento Márbaro Qué lindo va a ser este Lo llevamos a Cali Pero vamos a Cali, hombre Muchas gracias Ahí se nos damos para llevar la canción Para ustedes y para todos los atletas Que representan a Salvador Gracias Vicky y Esteban, qué gusto verlos Gracias, muchísimas gracias Éxito, vamos a la pausa Aquí seguimos, mucha juventud hoy aquí en el programa Mucha juventud Así que, Javi Mendoza Viene hoy al programa ¿Qué onda Javi? ¿Ya vamos? Nos trae la guitarra Es atleta pero en la música Bueno, representante Y bueno, vamos a ir a la pausa Esta plática si no la vieron completa o la quieren compartir Estar en podcast Al medio día en Spotify, Google Podcast Apple Podcast En Facebook, en Audio Video Y en Youtube